Spaulding, listo, ya. Las maletas ya subidas, el ídolo ahí sentado. Hablando de maletas, ven acá, ídolo, ven acá. Porque hay que checar todo antes de un viaje. Claro, a ver si tus llantas están bien. ¿Bien? Sí. Sí, la persona que va a conducir está en buen estado. ¿Dormiste bien? Sí. ¿Biviste? No. ¿Viviste la fiesta en paz? Sí, señor. Más te vale, ¿no? Ahora sí. Estás bien. ¿Cuál es dos más dos? Cinco. Perfecto, están en óptimas condiciones para conducir. Exacto. Y nosotros a ponernos cinturón de seguridad. ¿Listos? Ahora sí, a que veo. Y recuerda, todas estas cosas tan simples, tan pequeñas, están en ti. Tú decides. ¿De qué lado estás tú? Oye, al Cholapáñe. ¡Vamos, vamos! ¡Cholapá, chola! A que veo, a que veo, a que veo. Disculpe, señor, ¿estás chino? No, soy de Quevedo. Y es porque aquí es la cuna de la chinalidad, ¿no? De Cholapán. De Cholapán. Pero nosotros no se viene a comer a Quevedo. No, pero nosotros sí. Nosotros, a veces, venimos a pasear. Exacto. Con comida. Exacto, o sea, vamos a ver qué se pasea, ¿no? Así que... Que hay arroz en Quevedo y vamos a ver quién nos invita. O sea, yo sí sé qué hay de arroz en Quevedo. En Quevedo hay arroz. ¿Con Quevedo? Compuesto. Así que vamos a ver. Hay ciudadera municipal. ¡Wow! Aquí es el municipio, disculpe. Sí, aquí estamos. Gracias. Vamos a verle al señor alcalde o al señor alcalde. Usted parece que es el conocedor de Cholapán. Usted dice que es el maestro Chong. Sí, claro. Cuéntenos del maestro Chong. Del típico oriental de Hong Kong, ¿no? Ah, de Hong Kong. Sí, él llegó por acá hace aproximadamente 50 años. ¿Y huyendo de qué? ¡Ah! Siempre los que llegan es que huía. El que llega a Ecuador es porque huía. Es porque huía. No crea. Sí, pero él era un personaje apropiado, un gocinero de alto nivel. ¿Y por qué vinieron acá a Quevedo? Quevedo casualmente se ha siempre caracterizado por tener la colonia china más fuerte de la costa ecuatoriana. ¿Por qué han venido acá? Porque aquí se afincaron bananos. Creo que es en el clima. Todo, todo. Un pueblo muy lindo. Las mujeres. Las mujeres hermosas. Y comenzando con Chelita, vean. Ahí está. Miren esa vivienda. O sea, Chelita, el marido de Chelita es chino. El marido de Chelita es chino. Exactamente. Muchísimas gracias, dos. Tome, vean, por la información, vean. Tome. Con eso no se gastará como loco. Ya está. Hasta luego. Alcaldía de Quevedo. Él es clarito. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo ha pasado? ¿Qué es el señor alcalde? No se encuentra. Lo que pasa es que ahorita está en Guayaquil, en una reunión con el Banco del Estado. Y vuelve. Ya, no vuelve. No sé, no sabremos. Pregúntale. ¿Capaz está de vuelta o se fue hoy mismo? O sea, lo que queremos es que nos inviten al almuerzo, básicamente. Y que nos muestren, que nos muestren Quevedo. No sé si... ¿Quién nos puede amostrar? O si puede decir al señor alcalde que nos designe alguien. Eh, eso es bueno. ¿Cómo le va, don José? ¿Cómo le va, don José? ¿Qué es de su vida? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias. ¿Qué más de Quevedo? Muchas gracias. Muchas gracias por la bienvenida. Pero la bienvenida es como un almuerzo. Pero después de que nos muestre. ¿Qué? ¿El popular? ¿Usted nos puede mostrar? Ah, bocachico, claro. ¿Los populares, bien populares, bien populares? Como el popular colorado. Como ustedes, claro, que son bien populares también. Bueno, los moteles. No, los moteles. Como ustedes. ¿Qué está escuchando, señor, usted? Eso, escuché moteles. Escuché moteles, es lo que se dice. Porque el motel también es popular. Claro. ¿Con usted nos vamos? ¿Donde ustedes quieran? No sea, pero con plata. Tampoco así, tampoco así. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué se hace en Quevedo? Cuando uno llega a Quevedo, ¿qué tiene que visitar? Cuando usted llega a Quevedo, desde que va tocando tierra quevedeña, se enamora de este pedazo de tierra fúmenense. Entonces eso era. Yo pensé que era del viaje y tenía que ser medio. Pero ha sido amor. Ustedes pueden ver que, ustedes pueden apreciar que la gente de Quevedo es una gente alegre. Es parte de gente que es muy cordial, amable, ¿no? Sí, hay muchas mujeres bellas aquí en Quevedo. Gracias. Yo diría, creo que las mujeres más bellas del Ecuador están en Quevedo. ¡Wow! Usted puede apreciar para la muestra de un botón. Agá, se le toca para allá. Sí. Me dice que justamente ahorita está con citas médicas y en unas reuniones. Que les envían un afectuoso saludo y que mil disculpas que no pudo estar aquí. ¿Estamos un afectuoso saludo? ¿Los dos con el compañero? ¿Los dos con el compañero? Claro que sí. ¿Y el alcalde es de los que también utiliza el Photoshop? Ah. ¿Ese que le tomaron la foto al presidente y después todos los alcaldes se ponen al lado? No, el alcalde, sí, lo que pasa es que el alcalde es un poquito más chiquito que el presidente. Ah, no, sí. Pero bueno, chiquito de deporte. Sí, pero chiquito de deporte, pero un corazón muy grande y también una mente muy grande. ¿Como el perfume francés? Es más o menos chiquitito, así. Díganme los vuestros. ¡Vamos, vamos al alcalde! ¡Vamos al alcalde, vamos al alcalde, vamos! ¿Este no es el alcalde? ¡Vamos al alcalde, vamos, no! ¿Este no es el alcalde? ¿Ah? ¿Pocejal? ¡Patucho y arrecho! ¿Y chino también? No, eso no. A ver, antes de salir, antes de salir. ¡Tres rasos por Cholofán! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¿Quién es usted? ¿Qué haces? Vamos a un Cholofán y se coló. ¿Quién es usted? Foto Bravo, del área de Relaciones Públicas, diseñador gráfico. ¡Wow! ¿Usted viene con el señor? Claro. O sea, vos seres, tenemos campañas del guito, dame haciendo un loguito. ¡Ah, sí! ¿Él es el duro aquí, es? ¿De los lobos? ¡Los lobos! Y ahora sí. Diseño gráfico, alimentación de la página web y todo eso. ¿Y qué le da balación? Bueno, ahora sí. ¡Tres rasos por Cholofán! ¡Ras, ras, ras, Cholofán! Pero nos querían dar boca chica, oye. Ya, llegamos a algún lugar. Sí, aquí estamos en la hermosa ruta del río. Cabe destacar que nosotros estamos preocupados porque estamos yendo, 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 yendo. No llegamos a ningún lado. No llegamos lejos. Bueno, uno de los... Al oscurito, como le dicen. Bueno, uno de los objetivos primordiales del alcalde también es abrir algunas avenidas, ¿no? Ya. La primera avenida que se abrió es esta hermosa ruta del río. Aquí se piensa traer toda la zona rosa. Ay, pensaba que te quedaban ahí. Aquí se piensa. Gracias. O sea, van a ser un malecón. Un malecón, algo bonito. Es un lugar turístico, totalmente turístico. O sea, va a ser. Sí. ¿La zona rosa o la zona de rozamiento? Porque también la zona rosa. La zona de rozamiento y el rojo acá. Ni zona roja ni zona de rozamiento. La zona rosa. Aquí hacemos los domingos también la ciclovía. ¿Qué es la ciclovía? ¿Aquí es el bocachico? El bocachico es el río Quevedo. El bocachico está aquí. Este es un afluente que va al río de Bocachico. Y a mí vamos a San Camilo. Los inicios de la ciudad de Quevedo, en San Camilo, allí la gente pescaba, por lo general, el pescado de agua dulce, que era el bocachico. Era su comida diaria, ¿no? Entonces, ahorita, no es San Camilo. Entonces, inclusive, ahí hay un parque que se llama el parque del bocachico o el parque de la amistad. ¿De la amistad? Sí. ¿Y de aquí a dónde vamos ya? ¿A San Camilo? Sí, a San Camilo, para que ustedes vean dónde nació el tema de la... Sí, porque le pusimos el parque del bocachico. Ahí la gente pescaba y... ¿Ya ahí comemos? Ahí sí, el río era navegable, transitable, para que la pasaban, pues, todo lo que había pluvial. Entonces, ahora vamos para allá, ya mismo. A este paso va a tocar bocachico y chablafaña. Chablafaña y bocachico. Llegamos al famoso bocachico. Sí, para que ustedes puedan apreciar. Ahí solo falta descamarle y meterle al freír y estamos. El monumento a la rosa calado estamos al otro lado. Claro. No tanto se lo fría el bocachico, más bien se lo hace tipo sequito de bocachico o bollos de bocachico. ¿Pero con arrocito o con arroz? ¿Pero qué tamaño es en verdad el bocachico? Porque no creo con el bocachico. Pues, o sea... Más o menos una... El bocachico es chiquito ahí. Tres a treinta y cinco centímetros. O sea, entonces no es tan chiquito. No, es tan pequeño. ¿Pero el bocachico es chiquito ahí? Y... Bien sabroso. ¿Y usted cómo se come el bocachico? A mí más me gusta en bollo. En bollo también. Con una buena ensalada y unos patacones. Patacones y una cola bien heladita. Frito con un bolón de verde y Coca-Cola. Con un arrocito blanco, así calientito. ¿Y a usted cómo le gusta el bocachico? Ese es el hashtag. Así me gusta el bocachico, Andi Pandia es lo tuyo. Así me gusta, claro. Pagado por el municipio. Pagado por el municipio. ¿Y dónde nos va a invitar? Vamos por acá, por el tercer puente. ¿Ya? Sí, el Humberto Alvarado Prado, claro. Digamos, al malecón. ¿A nosotros le seguimos? Humberto Alvarado Prado. ¿Y quién es Humberto Alvarado Prado? Un insigne ciudadano de que vea. ¿Pero actualmente actual o...? No, ya lamentablemente se fue a mejor... ¿Actualmente actual? Se fue a mejor vida. Ah, sí, o sea, es vecino de mi abuelita. Sí, es abuelita. Sí, está de terreno. Pero mi abuelita todavía no tiene puente.